Porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre y darás a Dios un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.